¡Gracias! 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 Moira, ¿y tú os llevabais mal? No. Moira es especial. Tiene un buen corazón. Apuesto a que vio en ti a Polly, su hermana pequeña. ¿Quién te dio la pulsera? No lo sé. Una mujer la usaba para hablarnos. Oh, eso creo. Ya no estoy segura de nada. ¿Una mujer? ¿La autoridad? He leído el informe sobre su experimento. ¡Gracias! 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 Contacto! La or zde asla. ¡Gracias! La or именно busca la canales. ¡Gracias! ¡Gracias! 한 feelers! ¡Gracias! ¡Gracias! Barri, mira por esto le dije que no se metiera 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 monstruos invisibles. ¡Oh, me encanta! Barry, creo que allí hay algo. ¡Oh, me encanta! ¡No! No. 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 Barry, creo que allí hay algo Se está acercando ¡A la derecha! ¡No! ¡Más a la derecha! ¡Dispare! ¡Rápido! ¡Ahí no! ¡A la izquierda! ¡Ahí! ¡Dispare! ¡Corre! ¡Está cerca! ¡Se está acercando! ¡A la derecha! ¡Ahí! ¡Dispare! ¿Por qué? No he llegado aquí ¿Jeje happening? ¿Qué coño ha pasado? 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 ¿Qué coño, qué coño ha pasado? Gracias. Gracias. He estado aquí antes. Moira puede que también. Hay algo ahí. Ten cuidado. Que viene el monstruo. 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 ¿Qué pasa? Está lloviendo. ¿No vas a tener frío? Estoy bien. ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Murieron. En Terra Grigia. ¿Estabas allí cuando la ciudad se vino abajo? Lo siento. Las cosas no han sido fáciles para ti. Eres muy valiente. Gracias. Es mi responsabilidad el proteger a gente como tú de bioterroristas. No deberíamos haberte fallado. ¿Y dónde acabaste? Terra Shade me buscó un hogar. En unas instalaciones. Lo siento, Natalia. No voy a preguntarte nada más. Gracias. 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Oh, he estado esperándote. Nada. Nos vamos. Hay algo ahí. Ten cuidado. Gracias. 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 Hecho. Sígueme. Bien. Gracias. 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 Bueno, esto nos abre un abanico de posibilidades. Gracias. 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 Natalia. Gracias.